Mi amor, yo sé que te hemos peleado mucho, pero quisiera que estuvieras aquí en este día tan especial para mí. Todavía tengo ganas de llamarte, todavía no entiendo por qué ya no estás. Todavía no sé si voy a recuperarte, no sé qué pasará. Pero no, no me voy a dejar por ti yo, no lo vuelvo a intentar, pero no, no me voy a dejar por ti yo, por ti yo. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí, solo pienso en besarte. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Tengo ganas de ti, tengo ganas de amarte desde que te perdí. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. La decisión de mi vida fue dejarte ir. W Yandel, Sech, Juntos Mojeroso, Panamá y Puerto Rico. En los controles, Zulby Romen, los Zemo Jedi, Higher Químico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!